Dime qué opinas de esta impactante noticia, Estados Unidos prepara a sus ciudadanos para una arremetida nuclear. Mis amigos, en medio del creciente conflicto entre la OTAN y Rusia, con serias amenazas de escalar la tensión, la ciudad de Nueva York lanzó un anuncio de servicio público PSA a sus ciudadanos con una preparación para una arremetida nuclear. El aviso del Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York, difundido en un video, advierte, si bien la probabilidad de que ocurra un incidente con armas nucleares cerca de la ciudad de Nueva York es muy baja, es importante que los neoyorquinos conozcan los pasos para mantenerse a salvo. El anuncio identifica tres pasos. No preguntes cómo o por qué. Solo sé que algo grande ha explotado. Así que, ¿qué hacemos? En caso de incidente nuclear, la PSA aconseja las siguientes acciones. 1. Entrar. Muévase al interior y aléjese de las ventanas. 2. Quédese adentro. Cierre todas las puertas y ventanas y muévase al sótano si tiene uno. 3. Esté atento y no se mueva. 4. Siga a los medios para obtener los últimos detalles y esté atento a las alertas de los funcionarios cuando sea seguro salir. Y agrega, si estuvo afuera después de la explosión, limpiese de inmediato. Quítese y guarde en una bolsa toda la ropa exterior para mantener el polvo radiactivo o las cenizas lejos de su cuerpo. Se alienta a los neoyorquinos a inscribirse en Notify MYC, el programa oficial de comunicaciones de emergencia de la ciudad, y recibir alertas de emergencia gratuitas visitando MYC, coparra diagonal notifinic, o llamando al 311. Mis amigos, a medida que el panorama de las amenazas continúa evolucionando, es importante que los neoyorquinos sepan que nos estamos preparando para cualquier amenaza inminente y les brindamos los recursos que necesitan para mantenerse seguros e informados, dijo el comisionado de manejo de emergencias, Sachis Col. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.